Señor fiscal, también está pendiente otro caso que fue muy mediático porque la grabación que trascendió de la conversación de Óscar Iván Zuluaga con uno de sus cercanos militantes de campaña, pues, resultó ser una confesión de Óscar Iván Zuluaga, una confesión que lo compromete a él, que compromete, por supuesto, a su hijo. Y después de eso, nunca volvimos a saber nada. Se decía que el doctor Óscar Iván estaría ofreciendo colaboración a la Fiscalía precisamente para salvar a su hijo. ¿En qué va eso? Pues, mire, según la información que me ha sido entregada, la próxima semana la Fiscalía General de la Nación, con sus fiscales, o su fiscal delegado ante la Corte, radicará escrito de acusación contra el ex candidato Óscar Iván Zuluaga y contra su hijo. O sea que es un asunto que va a juicio. Ah, pero esto sí está novedoso, fiscal. Pues, le tenía que dar usted una noticia, Julio, y se la estoy dando. ¿De qué fecha estamos hablando, más o menos? Estamos hablando, según lo que me informan, según lo que me informan la próxima semana, pero no hay una certeza. Seguramente habrá un comunicado de la Fiscalía General de la Nación sobre esto. Pero me dicen que la siguiente semana habrá una radicación de escritos de acusación contra estas dos personas. ¿Y el doctor Óscar Iván puede negociar él una colaboración y reconocer unos hechos a cambio de salvar a su hijo? Yo lo que entiendo es que cuando se toman estas decisiones ya de la acusación es porque no ha habido voluntad de negociación y por ende, entonces, la Fiscalía va a juicio. O sea que serán acusados los dos.